El día de hoy, como es Petroecuador, con el apoyo de la Procuraduría General del Estado, hemos interpuesto una demanda en contra de la compañía constructora Norberto de Brech, CNOSA, de la cual solicitamos la reparación de los daños y perjuicios ocasionados en el contrato del poliducto Pascuales Cuenca, por un monto aproximado de 281 millones de dólares. La capacidad de diseño fue de 1.900 barriles por hora. Cuando nos entregaron el poliducto, nos entregaron con 600 barriles por hora, menos de la mitad. Catastrófico. En la actualidad, sosteniblemente, estamos llegando a un bombeo de 1.800, 1.850 barriles por hora. La Procuraduría General del Estado ha coordinado, ha supervisado y ha participado en el proceso de demanda. Ustedes acaban de ver, ha sido presentada la demanda. Inmediatamente, la Procuraduría General del Estado será citada con esa demanda y entonces sí intervendremos como parte procesal independiente al lado de Petroecuador. Sembramos futuro.